Junto a varios famosos, Justin Bieber se une a la nueva campaña publicitaria de Valenciaga. A simple vista, esto se ve un tanto extraño, transmite una sensación negativa, y en este video entenderás por qué. La realidad que afrontan estas figuras es tan oscura como su vestimenta. Valenciaga lanza una nueva campaña publicitaria muy peculiar, a la cual se une Justin Bieber. Por detrás de estas marcas hay gente muy poderosa, con costumbres que ni siquiera imaginamos. Pero eso lo explicaremos en unos instantes. Por ahora quiero hacer énfasis en esta foto. La burla está puesta en un sitio tan evidente que a la mayoría se le pasa por alto. Como vemos, la vestimenta nos da a entender que Justin es un sacerdote. Pero en lugar de tener la cruz en el sitio que corresponde, tiene unas llaves y una billetera. ¿Podría esto simbolizar que en lugar de la cruz, a quien venera este sacerdote es al dinero y a las posesiones materiales? No me extrañaría teniendo en cuenta a los poderosos ocultistas que dominan el negocio. Por eso, a pesar de que no sepamos exactamente por qué, estas campañas publicitarias no nos transmiten una buena sensación. Y hay que tener cuidado con la manipulación y el cristianismo comercial. Este es el pastor de Justin festejando la fiesta pagana Halloween. A nosotros no nos sirve el cuento de es solo moda. Eso es algo que dice la gente que no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas. Si damos un paseo por todos esos sitios que llevan a cabo el negocio de la moda, fácilmente podemos notar una relación con el ocultismo. Empezando por Christian Dior, que antes de que abriese su propia firma en 1944, consultó primero la decisión con Madame Delaye. Su pitoniza predilecta, a quien le consultaba cada movimiento. Es de conocimiento público que desde niño, Dior fue un fiel creyente de las fuerzas oscuras. Y eso se ve reflejado en sus diseños. Los cuales asentaron las bases de la moda. A esto le siguen figuras como Paco Rabanne. Mi abuela era bruja y me enseñó que hay que estar despierto antes de que salga el sol para darle la bienvenida. Dice Paco Rabanne en una entrevista, asegurando que ve nomos y habla con el suelo y las plantas. Lady Million representa el 6 en la numerología pitagórica. Es el equilibrio de las cosas. Desarrolla, mientras dibuja en un papel, una estrella de David. Este conocimiento también se ve reflejado en su moda y en sus campañas de marketing, como vemos en pantalla. Hablamos de gente que sabe lo que hace, y cada uno de sus movimientos tiene un significado. Nada de lo que diseñan es bajo el concepto de solo moda. Y eso queda en evidencia cuando vemos la cantidad de libros espirituales que ha escrito. Y un último dato extra, es que así presentó su último perfume. No olvidemos que Rabanne es un fanático de las predicciones. Una vez aclaradas las bases de este negocio, nos podemos ir a Gareth Pugh, el favorito de Cristina Aguilera. Que de pequeño se vio influenciado por el espiritismo de su abuela. Que de pequeño se vio influenciado por el espiritismo de su abuela. Y por supuesto, Alexander McQueen. Y como lo vimos al principio, Valenciaga no podía ser menos. Y todas las revistas de moda están relacionadas con esto. En nuestra opinión, Justin Bieber contradice sus supuestas creencias cristianas con estas campañas de moda. Porque también forma parte del mismo negocio. Música, moda, entretenimiento. La misma fuerza opera en el punto más alto de la pirámide económica. Que se encargan de llevar a cabo el negocio más rentable del mundo. Que no son ni los fármacos ni la comida rápida. Es el tener a la humanidad dormida, manipulada, direccionada y controlada. Para que entreguemos nuestra vida a pro de su sistema sin preguntarnos ni por un segundo para qué estamos aquí realmente. Música, moda, entretenimiento. Seguramente tengan algún contacto en Instagram que crea que esta vestimenta es solo por moda. Por lo que sería bueno que compartan este video para que más personas vean la realidad. El link está en la descripción. Música, moda, entretenimiento. Nosotros somos parafantástico o arrabajo oficial en TikTok, parafantástico en Instagram y parafantástico en Facebook. Cualquier otro medio que utilice nuestro material o nuestro nombre es solo una copia. Así que por hoy está todo dicho, pero nos vemos en la próxima con un video nuevo. Porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. Música, moda, entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!